¡Hey! ¿Qué onda van de YouTube? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, pues bueno les traigo el siguiente capítulo de las Islas Voladoras Y pues bueno, ya le estamos avanzando a este, a este, papá, ya le estamos avanzando, déjenme cortar ese árbol en lo que les comento Que ya le estamos avanzando a esta onda, ¿por qué? Porque ya unimos una de las islas, ya unimos otra isla, así es Entonces ya nos queda poco trabajo, bueno, no poco, pero sí, ahí le vamos avanzando poco a poquito Ok, vamos a poner, creo que era aquí, ok, aquí es donde va el otro árbol para que no se me amontone, ok, vamos a ponerlo aquí Y, ok, un árbol aquí, otro árbol acá, y listo, ya tenemos esto, ahora sí, creo que un poco más en orden Espero que ya no se junten, que ya no se junten los arbolillos, entonces a ver, déjenme quitar, ok, ya cayó la manzana Ok, ya tengo aquí más árboles, entonces vamos a guardar eso, si recuerdan la vez pasada que fui a la isla de allá A ver, hace que se alcance a ver ahí, encontré varias cosas, entonces déjenme, déjenme las guardo Este, encontré piedra, encontré harina de hueso, ok, espérenme, encontré también hierro Ah, vamos a guardar los árboles, ah, esto no, esto también, eso no sé por qué tengo esto, ahorita lo voy a tirar No me sirve de nada, esa manzanilla, esto también, y, a ver, no, el hierro lo voy a sacar Porque lo voy a meter al horno, ok, ya tengo el carbón, ok, vamos a meter el hierro al horno Y yo creo que voy a hacer otro, otro horno, porque me estoy quedando, me estoy quedando corto A ver, la piedra la había metido aquí, la piedra la voy a necesitar, la voy a necesitar a fuerza, a fuerza la voy a necesitar Para, para empezar a conectar las otras islas, pero vamos a utilizarla ahorita para hacer un hornillo Ok, ahí está, vamos a bajarlo, y lo ponemos aquí, ok, vamos a agarrar, no sé, unos cuantos, unos 10 10, ahí está, con eso, y, bueno, aquí vamos a tenerlo por mientras, después más adelante lo vamos a ocupar Ahorita ya estoy aquí, ya metí el hierro, ya tengo 3 de hierro Entonces, oh, aquí tengo 10 más, ok, eso está perfecto, aquí tengo diamantillos, aquí tengo comida Fuck, aquí tengo comida, se me olvidaba, ok, para guardar la papa, esa papa no sé por qué está aquí, no se ha cosido Bueno, entonces, vamos a seguir uniendo, déjenme hacer más bloques, este, así se hacen, ok, así se hacen Ok, a ver, vamos a poner estos acá también, vamos a agarrar da micha, da micha Ok, este para acá, este para acá, este para acá, y ahí está, aquí, ok, listo, y a ver Ok, aquí tengo otros 28, oh, fuck, aquí, y ahí está Más mitad, y a ver, sí, ok, ok, ahí está, perfecto, exactito, que tengo 4 stacks de bloques Entonces, espero con eso me alcance para llegar a las otras islas, vamos a ver qué pedo Vamos a dormir, vamos a ver, oh, qué pedo, porque salió esto de W, W Típico que puedo escribir cuando estoy durmiendo Entonces, bueno, vamos allá Vamos a unir la siguiente islilla Déjenme, me quito esto de aquí Ok, la madera, no sé por qué traigo la madera Vamos a, vamos a, oh, sí, 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 ya sé por qué Ok, aguánteme, banda, aguánteme Necesito madera, a ver, no sé si ya tengo, aquí tengo Ok, necesito madera también para, este Para hacer palitos Palitos, palitos, palitos Y vamos a pasarlos por acá Eso, vamos a pasarlo acá, ahí está Ok, y aquí ya tengo antorchash Antorchash, vamos a agarrar la mitad La mitad, a ver cuántas salen 31, ok, yo creo que no es suficiente Entonces, vamos a agarrar los palos Vamos a agarrar palo, vamos a agarrar esto Y, porque me estoy armando para ir a la otra A la otra isla, entonces Ahí está, listo, yo creo que con eso es suficiente Entonces, vamos A lo que te truje, Shinsha Vamos a, vamos a, vamos a explorar Vamos a medio explorar esa isla Porque, bueno, es la, no Si, si llegaron el capítulo anterior Lo que hice fue unirla, nada más Entonces, no, no pude explorarla Nada más, encontré un, un pequeño cofre Cofrechillo Cofrechillo Ok, aquí murió una, una calavera Muy bien, dame hueso Y la, ok, aquí están las flechas Agárrala, ahí está, listo Ya tengo las flechitas Ok, entonces Ahora vamos a explorar Vamos a subir, vamos a tratar de subir No sé cómo chido le voy a hacer Pero yo voy a subir Ok A ver qué Oh, miren, aquí hay más hierro Vamos a llevárselos Hay que aprovechar todo lo que nos da la islita Ok Y Vamos para acá arriba Uy, uy, ahí está Perfecto Pala, traje pala Ok, sí traje una pala Vamos a subir esto Bajamos esto Ok El pedo es que la pala se acaba bien rápido Creo que aquí va a ser pura tierra Ajá Ojo A ver, una, una torchita Por aquí Ahí está Ok, creo que ya estoy llegando A, creo No, no, no Pensé que había visto paso Pero no Vi mal, vi mal No he llegado todavía a la orilla O a la cima De esta madre Que no sé por qué estoy entrando por aquí Pero bueno Yo creo que fue Ay, qué pedo Fue la manera más fácil de llegar a esta isla Ok Vamos a ir Ahí está, listo He llegado He llegado He llegado Ah, qué pedo Fuck Me pasé Mierda A ver, a ver, a ver ¿Cómo es este pedo? Entonces vamos Vamos a seguir cavando Hacia, hacia acá A ver Ok, llegué hasta la otra Hasta la otra orilla Qué pedo conmigo Ok Ahí está Espero ya estar cerca No haber llegado hasta la otra orilla otra vez Una antorchini Ahí está Y creo que no va a alcanzar Ok, listo Está aquí otra vez Ok Ahí está Ahora sí, de aquí ya puedo subir Ya sé más o menos dónde estoy Mierda Fuck Creo que estoy muy, muy abajo A ver, a ver, a ver ¿Cómo es este pedo? Voy a excavar hacia arriba Chingue su madre Pero no tengo otra pala Ay, güey A ver Vamos hacia arriba Justo aquí Ahí está Vamos a poner tierrita Ok, ya me Ups Ah, no veo nada No veo nada Ok, vamos a poner una aquí Ok, ahí está Chingue su madre Vamos a la antigua Hacia arriba Y Brinca Y la vamos a quitar Porque Si no ve nada Ay, güey Qué pedo con esa música Si no ve nada Pues I'm Chorri Pero Ok, ya está aquí Qué mierda Güey Está muy alto esto Ok, ya estoy aquí otra vez Vamos hacia arriba Qué pedo Ok, creo que ya estoy aquí cerca Fuck No, a ver Así 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 Y bueno Vamos a Vamos a romper aquí Oh, mierda No, no, no Fuck, qué pedo Qué pedo, hija de tu puta madre Muerte, 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 muerte Ok, a ver, a ver Qué pedo, qué pedo Ok, aquí hay un spawn Ok, ya tapado Ah, muérete, puto Ah, me está pegando Muérete, muérete Muérete, hijo de la verga La espada, la espada, la espada Ahí está Oh Mierda Sube a punto de matarme No mames Hay un spawn ahí arriba Qué pedo No mames Va a ser Va a ser muy cabrón Va a ser muy cabrón Fuck Ok, entonces lo que voy a hacer ahora Es darle la vuelta Chingue su madre Porque no, no voy a poder No voy a poder entrar por ahí Porque va a ser casi imposible Creo que es un spawn Porque alcanza a ver Alcanza a ver este A piedra así verde La que te indica que Que hay un spawn por ahí Entonces No, ni de pedo le entro por ahí Le voy a Voy a tener que Este, rodear la isla Para ver por dónde puedo subir Ok, aquí estoy cerca Ok Vamos a vernos esto O no, vamos a dejarlo Porque no quiero Ok, ahí está Ahí está Vamos a tener que Rodear banda Chingue su madre Porque no va a quedar De otra Vamos a tener que Vamos a tener que Irnos hacia acá Ok A ver O puedo Puedo subir por aquí También, eh Otra Ok, sí, sí Voy a subir por aquí Para no hacer tanto Pinche escándalo Ok Aún no Sube Sube que sube Sube que sube Ok Creo que eso Lo hubiera hecho Hola Hola Ok, lo hubiera hecho Desde el inicio Y me hubiera Dejado de tanta jalada De pasar tanto Pinche peligro Porque La neta Si va a ser cabrón Esa spawn Creo que son spawn Ahorita déjeme Déjeme explorar A ver A ver cómo está Cómo está ese pedo No me traje una Pinche pala nueva Y sé que la pala Se acaba en putiza Pero bueno X X Ok, vamos Vamos, vamos Ya casi le llego Ok Voy a saltar esta Ok, ya estoy cerca Estoy cerca Ok Vamos, vamos Vamos, vamos Ok Ok, aquí necesito el pico Sal de ahí pinche pico Ahí está Ahí está Ya se hizo la luz Ok Al menos no salí en el spawn Otra vez No sé qué tan grande Esas spawns Ahorita vamos a checar Ok Ah, fuck Ok, listo Oh, diamantes Ok, muy bien Diamantitos Vengan a mí Vamos a poner una antorcha No quiero sorpresas Ok, ahí está Oh, sí escucho Los putas Nada más Son De que hay De que hay un spawn De zombies Y de calaveras Ay Porque fue lo que me cayó Fue Que sustote Me pusieron los cabrones Vamos a Vamos a taparla aquí Ajá Así Así Vamos a poner otro aquí Ahí está 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 Listo Ahora sí Ya no me caigo Tan fácil Ok, aquí está Ok, aquí está Ok, muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a echar el chisme A ver que Vamos a Ah, pero antes Es de que Este es de piedra ¿Verdad? Si es de piedra Necesito un pico Ok, aquí se puso El otro pico de diamante Vamos a agarrar Ese diamantito Que está por aquí Vamos a aprovechar Que nos lo sea Ok, vamos a agarrar Eso también Ay, güey Ay, güey Ay, güey Vamos a agarrar Eso Ah, ¿por qué me caí Si tengo el shift Apretado? Ok, ahí está Y si agarramos esto Déjenme ver Déjenme echar el chisme A ver qué chingos hay No, yo creo que lo voy a ver De arriba mejor Creo que sería más Sería este Mejor idea Verlo desde acá arriba Que verlo desde ahí al lado Porque ahí se me van a tirar Putazos los güey Lo que sea Me imagino que Que son calaveras Entonces Putazos Si va a haber A ver Tichingadas De larga distancia Ok, vamos a agarrar Esto por mientras La neta No quiero abrir La neta Estoy nervioso Estoy nervioso Uy Oh, fuck No llegué Ok Le saco, eh Le saco a abrirle ahí Pero bueno Tenemos que Tenemos que abrirlo Ok, esa la agarré Vamos a ver qué hay Chingue su madre Vamos Ok, a ver por aquí Vamos a echar el ojo Ok, no agarré esto Se me cayó Vamos a echar el ojo Por aquí A ver qué hay A ver qué hay Ok Aquí no hay nada todavía Y ahí tampoco Ok, aquí se ve Ahí se ve Hola ¿Qué pedo? ¿Cómo están? A ver Mierda Fuck Son calaveras con espadas ¿Qué pedo? A ver Vamos a poner una torchita Ahí está Ya se ve mejor, ¿no? Ok Fuck Esto va a estar Va a estar intenso Va a estar intenso Entrar ahí A ver A ver ¿Qué hay? Ok Aparte de De pinches Esqueletos ¿Qué más hay? A ver si no me tiran Los güeyes Oh Creepers No mames ¿En serio? Fuck ¿Qué pedo con eso? ¿Por qué creepers? ¿Por qué me hacen eso? No mames Está cabrón Está cabrón Ok, ya me está dando hambruna Vamos a comer Ahí está No me alcancé a llenar Pero bueno Vamos a subirlo Vamos a bajar la espada Porque Oh Ok No, no, no Esta de diamantito Ese diamante hace el paro Mierda What the fuck Puede estar cabrón A ver Bueno Vamos a Vamos a taparle aquí Ya vi qué son Creo que son creepers Y esqueletos Entonces Pues bueno Vamos a entrar los chingadazos Así en caliente ¿Qué opina? ¿Qué opina, mano? A ver Ok, pues bueno A lo que te truje, ¿no? Ya está haciendo de noche Ya está obscureciendo Mierda A ver Vamos a ver de aquí Ah Ah Fuck Fuck A ver Hola Hola Puto Oh, qué pedo A ver Qué espada va a estar más potente La mía, puto Dale, güey Muérete 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 Ahí está Uno más A ver si no me tira Órale Qué pedo Pégale Pégale Muérete, puto Órale, güey Ok, falta el creeper Ok, ahí está Ahí está Muerto Falta el creeper Ok, entro Entro, entro Hijo de tu puta madre Ya salió otra, güey A ver Espada, espada Espada, espada Órale, muérete Muérete Ahí está Entro, entro Chinga su madre Chinga su madre A la mierda Qué pedo con eso Qué fue eso Me llovieron Me llovieron Ah, mierda Ay, güey Tu puta madre Uy, ahí está Ok, he conquistado Ay, güey No mames No mames, puta Espérate, espérate, espérate Ahí está, hija de tu puta Órale, güey Órale Vente Ahí está He conquistado He logrado conquistar Oh, fuck Mierda Sí que me subió He logrado conquistar Este pedo A ver Vamos a tirarlo No, no, no No quiero esto yo aquí La neta La neta no lo quiero Ok, listo Uff, uff, uff Como dice el pinche perro Bermúdez Vamos a ver qué hay Espero hay Estante de libros Estante de libros Salpicadura Poción de lentitud Lentitud, ok Regeneración Una pluma Botella con experiencia Botella con experiencia Ok, muy bien Botella con experiencia Muy bien Y eso cómo funciona La botella con experiencia Después voy a investigar Cómo funciona Y para usarla, ¿no? Obviamente Obviamente Ok, muy bien Hemos logrado conquistar Estos terrenos Pinches salvajes, ok Soy todo un pro Soy un pro Ah, no, cheque aquí Ok, ¿qué hay aquí? Una espada de hierro Un pastel, ok Muy bien Vamos a ver el pastelito Ok, muy bien Casco de hierro Botella con experiencia Libro encantado Y salpicadura Daño instantáneo Ok Bueno, es para hacer daño, ¿no? Entonces Bueno, a ver Vámonos Vamos a dormir Porque es de Nike Ya nos cayó la Nike Ay, güey Fuck Fuck Ah Ok, vámonos Tenemos que ir bajando Así poco a poco Con nuestro fucking elevador Voy a poner unas escalerillas Ah, mierda Hay un zombie Fuck Un puto zombie Un puto zombie Y ya me vio el güey Ya me vio el güey Ok, ahí no hay No hay moros en la costa Ahí Ok, quemense la verga Putos Por quererme chingar Quemense, putos Ahí está Ok, bueno Vámonos Vámonos que aquí espantan Ok, vamos a poner otra Antorchita Oh no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Ok Ok, el pinche pasillo ese de allá Está lleno de pinches arañas Ok Uff Yo creo que va a ser el siguiente Que voy a tener que ir a Este A poner antorchas allá Porque no quiero No quiero sorpresas Ok Aquí está libre Ok, vamos a poner una más aquí Que está bien alumbrado Ok, ya hay más sandías Eso es Eso es perfecto Es perfecto Más sandíitas Más sandías ¿Qué? ¿Ya no entran? Ok, dije que iba a tirar esto Porque lo tengo todavía Mierda Ah, lo volví a agarrar Lo volví a agarrar Típico, ¿no? Ok, vamos a tirarlo Ahí está Ah, no, pendejo Oh, mierda Corté la semilla Fuck Ok, vamos a Ponerlo Vamos a poner la semilla otra vez Aquí está Ok, ya hay más papitas Muy bien Vamos a agarrar las papas Vamos a subir esto Ok, vamos a agarrarlo Ahí está Ah, pendejo No lo sueltes Agarrarlo Ahí está Ahí está Acá hay más papas Acá hay más papas Y listo Creo que no hay más papas Por aquí Ok, vamos Vamos a Vamos a dormir Porque nos cayó la noche Y vamos a agarrar un poco de cosas Que encontré Ok, vamos a poner el hierro aquí En el horno Ok, aquí hay 11 Vamos a meter esto ¿Dónde está el hierro? Aquí está Ok, vamos a agarrar este Lo guardamos Vamos a guardarlo acá El hierro Esto No Esto no sé por qué me lo traje Lo voy a tirar ahorita Ah Esto vamos a guardarlo Ah, qué más Qué más Qué más Vamos a guardar un poco de sandía Porque tengo mucha sandía Está bien que sea tropical ¿Verdad? Pero no espera tanto Ok, vamos a guardar este diamante Vamos a guardar el carbón El árbol Esto no Esto sí El hueso también Esta madera Y esto también También Fuck Tengo un chingo de pendejadas Ok, ahí está Y bueno Las papas Dije que las tenía metido al horno Las papas Vamos a meterlas acá En este hornillo Ok, ya uno más Ok, se me acabó Se me acabó Se me acabó El carbón Vamos a meter el carbón ahí Y ok Vamos a esperar a que esté Y bueno Dije que iba a dormir No, vamos a dormir Porque ya es de noche Ya se hizo Ya se hizo de nochechita Vamos a dormir otra vez Y listo Bueno Ok, perfecto banda He conquistado la isla La isla de allá Pinche isla salvaje Entonces Vamos Vamos a explorarla Vamos en el siguiente capítulo Vamos a tratar de subir allá A Obviamente hacia arriba Un pinche meme Vamos a tratar de subir A explorar Pero eso lo vamos a dejar En el próximo capítulo ¿Qué les parece? ¿Qué les está pareciendo la serie? Ok, ya crecieron más árboles ¿Qué les está pareciendo la serie? Déjenme sus comentarios Déjenme sus comentarios En la parte de abajo Y pues bueno Nos vemos la próxima banda No se pierdan El super capítulo De las islas voladoras Antes de eso Voy a comer un poquito Porque Ok, no Aquí tengo comida ¿Qué le va a la mamá? Aquí tengo un chingo de sandías No En lugar de sandías Vamos a comernos esto Para ya dejar el plato Listo Vamos a ver el plato Y ahora sí comemos Sandillita Otra más Y ahí estamos al full Bueno, ahora sí banda Nos vemos en la próxima Se cuidan Bye